La profecía de Isaías Cuando habla de que De esta transformación de la realidad De esta transformación de estas palabras Sed fuerte, no temáis Dios viene en persona y nos salvará Y decía Habrá un camino recto Lo llamarán vía sacra Él mismo abre el camino para que no se extravíen Los inexpertos ¿Cuál es este camino? ¿Cuál es el camino que se nos anuncia en este tiempo de aviento? Pues este camino tiene un nombre Jesucristo Él es el que ha dicho Yo soy el camino Jesucristo es Dios mismo Dios en persona, decía Viene en persona y os salvará Dios mismo en persona que viene a salvarnos Por eso se ve En el Evangelio que hemos escuchado Que yo creo que todos lo conocemos Los mismos escribas y hariseos son los que Nos demuestran en la profundidad de lo que ahí está sucediendo Porque se preguntan ¿Quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados Si no sólo Dios? Y entonces se nos quedan dos posibilidades Una es O que Jesús realmente Como ellos se preguntan Es un blasfemo O que realmente Se están cumpliendo las promesas de Dios Y es que Dios en persona Ha venido a salvarnos Y esta salvación Implica la sanación Y implica el perdón De los pecados El poder caminar Andar en una vida nueva No sólo Jesús Viene como el camino Y se presenta como el camino Sino que además Nos sana de nuestra parálisis A ti te lo digo Ponte en pie Toma tu camilla Y vete a tu casa ¿A qué casa? Pues si recordamos La parábola del hijo pródigo Me levantaré Me pondré en camino Y iré a mi padre Toda la vida del cristiano Es Un caminar Hacia casa Porque nuestra casa Es el corazón de Dios De donde hemos venido Y a donde vamos Al punto levantándose la vista Tomó la camilla Y se marchó a su casa Dando gloria A Dios Jesucristo Es nuestro camino Sí que hay un camino Trazado Por eso En la medida En que más Conozcamos a Jesucristo A través de la escritura A través de los sacramentos A través de la oración Personal Sobre todo Delante del sagrario Delante del santísimo Puesto en el altar A través de la eucaristía Más podremos Reconocerlo En los acontecimientos De nuestro día a día Y en las personas Que vamos encontrándonos Donde él nos visita Y sale a nuestro encuentro Especialmente En las personas Que más lo necesitan En la medida Como decía En que más Conozcamos a Cristo En la eucaristía En que más Conozcamos a Cristo En la palabra Y por tanto Más lo podamos Reconocer En cada hombre Y en cada acontecimiento Más podremos Encaminarnos Hacia casa Hacia el cielo Hacia nuestra meta Y no perdernos Por el camino Porque es el mismo El que ha abierto El camino Como decía Profeta Isaías Para que nadie Se extravíe Pidamos en esta mañana Al Señor Señor que no me desoriente Señor que no pide No pierda el rumbo Señor que no ande Enredado Como decían Las oraciones De la misa de ayer Que no ande Enredado Y distraído En las cosas De este mundo En los bienes terrenales Que pueda tener Mi mirada En el horizonte Mi mirada Puesta en el cielo Con los pies En la tierra Sí Pero con la mirada Y el corazón En el cielo Sabiendo que toda Mi vida Es un camino A casa De la misa De la misa Gracias.